A toda máquina Hércules Miren Meta bocina, pasan finito Complicado ahí La navegación, pasan tan cerca Pero bueno Se sale de allá el puerto de frutos, de tigre Muchas embarcaciones en el canal Lo hacen tanto peligroso Y más cuando pasamos motretos grandes Ahí van a abrir las olas Ese normalmente da la vuelta Llega hasta acá y pega la vuelta Está muy poblado el canal No sé en qué momento dará la vuelta